El presidente Enrique Peña Nieto felicitó al sector inmobiliario por los importantes avances que han conseguido, pero sobre todo por la confianza en el país al haber aumentado la inversión. Es verdaderamente de destacar que de aquella primera vez que tuve ocasión de reunirme con ustedes, habían hecho un compromiso para que en los siguientes seis años, en lo que sería esta administración, o en lo que habrá de ser esta administración, se sea una inversión del orden de 16 mil millones de dólares. Y hoy podemos constatar que a la distancia de casi cinco años prácticamente se ha duplicado y será todavía más la que concluya la inversión que se tenga de aquí al siguiente año, en 2018, se ha duplicado la inversión por ustedes comprometida. Hoy hay inversión ya de 32 mil millones de dólares. Muchas felicidades. Al encabezar el encuentro con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ACE, el Ejecutivo Federal destacó el crecimiento del país pese al entorno económico mundial complicado. Y es impresionante, porque apreciar estas obras de infraestructura inmobiliaria, pero déjenme decirles algo más. Yo creo y estoy convencido que esta infraestructura inmobiliaria es precisamente la proyección del desarrollo que México está teniendo. Si no viéramos estos cambios en el rostro urbano de nuestras ciudades, como hoy lo estamos apreciando, significaría que como país no estamos creciendo, que no está habiendo un avance económico, social, político y México lo está teniendo. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto hizo hincapié en el esfuerzo que ha hecho su gobierno para hacer más accesible la adquisición de una vivienda. Foviste aumentó en 32% el monto promedio de sus créditos y amplió además el universo de beneficiarios para incluir a grupos que no tenían acceso al financiamiento. Y por su parte el Infonavit, que es la hipotecaria más grande de América Latina, si no es que de las más grandes o la más grande del mundo, o de las más grandes en el mundo, la cuarta del mundo, David tiene más fresco este dato, la cuarta del mundo, ha otorgado, ha conseguido casi 2.5 millones de créditos. Se espera que al término de esta administración, es decir, de aquí al año entrante, uno de cada tres créditos que históricamente haya entregado en Infonavit se hayan otorgado en esta administración. Con información de Araceli Rivera, Notimex.